El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y este comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa Pide una señal pero no se les dará más señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo Cuando se han juzgado los hombres de este tiempo la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno más que Salomón Cuando sea juzgada la gente de este tiempo los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Bueno queridos hermanos Estamos en cuaresma, camino de conversión, camino de cambio Y cambiar muchas veces duele Cuando a uno lo desinstalan de su comodidad, de su zona de confort pues cuando a usted lo sacan de allí le dicen tiene que despertarse haga ese ejercicio cuando lleguen las 5 de la mañana y le digan tiene que despertarse pues a usted le cuesta y en la conversación sucede lo mismo tiene que despertarse entonces muchas veces uno puede caer en el criterio yo soy así y así me quedo o puede también uno caer en el pensamiento de que yo ya estoy perdido o sea ya nadie puede hacer nada por mí en ese pensamiento de desesperanza y desalentador que muchas veces podemos escuchar nosotros mismos escuchar esas voces y asimilarlas o muchas veces pues ya se convierten en una convicción tan profunda que nos cuesta entender el mensaje esperanzador del Señor y el mensaje de la misericordia de Dios miren nosotros si bien es cierto somos pecadores y fácilmente estamos cometiendo equivocaciones y fácilmente perdemos la gracia fácilmente por imprudentes caemos y nos dejamos robar lo que el Señor pues ha sembrado en nosotros que es su amor y que es su gracia nos la dejamos robar por el otro por el mal pero ese no es el grave problema de esto sino que tenemos siempre la oportunidad y tenemos siempre la gracia de arrepentirnos un corazón arrepentido y humillado tú no lo rechazas Señor un corazón contrito tú no lo rechazas y es mejor arrepentirse entrar en este caminar de arrepentimiento y este caminar de arrepentimiento que nos exige primero ser muy humildes ¿por qué? porque arrepentirse es reconocer que yo he cometido ¿qué? un pecado una falta y se necesita mucha humildad para hacerlo segundo se necesita también ¿qué? ¿confianza en quién? en Dios ¿por qué la confianza en Dios? porque sólo Él puede perdonar nuestros pecados ¿si? miren les pongo un ejemplo cuando usted está en su casa y usted sabe que un hijo suyo le está mintiendo o usted sabe que un hijo suyo no está bien y que usted sabiendo esa verdad lo confronta y le dice venga usted no está bien ¿no es cierto? y a usted le duele más o lo hiere más cuando esa persona le dice no yo estoy bien ¿no le ha pasado? y cuando alguien comete un error a usted le duele más cuando esa persona que a usted sabiendo que cometió ese error le niega que cometió el error ¿no? ¿no le ha pasado? da como una rabia ¿no? da como un malestar da como una incomodidad pero es muy diferente que usted sabiendo que cometió el error esta persona viene a usted y se arrepiente con todo su corazón y le dice perdóname si cometí este error tienes razón es muy diferente ¿a usted nunca lo han desarmado así? que usted viene furioso con ganas de acabar con el muerto y precisamente en ese instante ese hijo ese esposo o esa esposa o esa persona viene a usted y le dice estoy arrepentido ¿a usted lo desarma el arrepentimiento o no? cuando hay una persona que se arrepiente de algo que usted sabe que está haciendo mal usted se desarma y usted se conmueve al contrario de la verdad la honestidad la honestidad y la humildad que ha tenido esa persona de reconocer su falta entonces imagínense Dios cuánto más Dios no se regocija no se alegra aunque Él sabe y conoce nuestra realidad nuestra humanidad cuánto más Dios no se alegra de que nosotros nos arrepintamos cuánto más no se alegra Él cuando venimos con un corazón sencillo humilde le decimos Señor fallé pero vengo a ti a pedirte misericordia como si nosotros nos conmueve el arrepentimiento imagínense cuánto más a Dios cuánto más a Dios por eso desde allí uno entiende que no es el pecado sino muchas veces nuestra obstinación nuestra terquedad en no querer muchas veces bajar ¿qué? la guardia porque muchas veces nos llenamos de conceptos de perfeccionismo de que a mí no me pasa eso yo no puedo mostrarme débil yo no puedo mostrarme humilde porque mi vida es perfecta o siempre he querido que se muestre perfecta o siempre he querido que se muestre maravillosamente ante los ojos de los demás y más ante los ojos de Dios pero reconocer que somos humanos y reconocer nuestra debilidad no es tan fácil se necesita un acto de humildad y ese acto de humildad el Señor ese acto de humildad que usted muchas veces hace no solamente aquí en la misa sino ese acto de humildad que usted muchas veces hace detrás de un confesionario ese acto de humildad que muchas veces usted hace ¿si? delante del Señor son cosas que conmueven su corazón misericordioso y les aseguro cuando es de corazón Dios no se cansa de brindarnos esa misericordia Dios no se cansa de brindarnos esa misericordia y eso es lo que nos dice la palabra de Dios hoy miren muchos nos juzgarán no porque hayamos recibido mucho sino nos juzgarán porque sabiendo que tenemos este regalo de la misericordia de Dios no quisimos aprovecharnos de esa gracia no quisimos aprovecharnos miren muchos desearon desearon conocer a Jesucristo en tiempos de Nínive en tiempos de Moisés desearon anhelaron soñaron con conocer el Mesías y no lo conocieron nosotros lo conocemos conocemos una verdad conocemos el Evangelio nos lo ponen en bandeja de plata nos lo sirven ya nos sirven ya ese jugo esas naranjas así ya el juguito ahí nos lo ponen en la mesa y muchas veces nosotros nos tomamos ese jugo sin la conciencia del esfuerzo que hace Dios constantemente y en todo momento para que nosotros le agradezcamos seamos felices y disfrutemos y disfrutemos de eso entonces este caminar de cuaresma porque es difícil dígame usted por qué es difícil oiga esta está difícil hablar ¿no es cierto? uno empieza cuaresma y uno dice Dios mío que pase rápido que pase rápido ¿sí? por eso porque se habla de ayuno se habla de penitencia se habla de una vida más sobria se habla de de todas estas cosas de sacrificio de conversión de arrepentimiento uno piensa en el polvo eres y polvo en polvo te convertirás entonces a uno todas esas cosas no le gustan a uno no le gustan a uno le gusta que le hablen de resurrección que todo va a estar bien que vas a ser feliz que nada te va a pasar que no necesitas esto arrepentirte porque tú estás bien Dios siempre te va a estar ahí agarrando consintiendo bañoñando y cuando eso no esté entonces pues cuando eso no está o cuando eso desaparece entonces nosotros pero donde está Dios pero porque Dios no me escucha pero porque porque chocamos nos cuesta mucho esta parte esta dimensión del sufrimiento y créanme que muchas veces uno necesita del trapiche es uno necesita del trapiche usted sabe se ha visto un trapiche saben que es para moler que para sacarle el jugo el mejor juguito y a usted créanme que se lo van a sacar así bien 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 delicioso bien delicioso ese jugo le van a sacar lo mejor de usted mismo ¿por qué? porque si no es así ese jugo le va a desperdiciar se va a secar ahí y no se va a aprovechar y no se va a aprovechar entonces sépalo usted y yo vamos a pasar por ahí Eclesiástico 2 hijo mío si has decidido servir al Señor prepárate para la prueba porque el oro se prueba en el fuego y los hijos de Dios se prueban en el sufrimiento ¿si? acuérdense Santa Teresa de Ávila acuérdense obras son amores y no buenas razones no es solamente el que dice Señor Señor se salvará sino es aquel que realmente esto le cree a él y como le cree a él se arrepiente asume día a día lo que el Señor en su infinita providencia le regala y si ese día a día te concede la gracia de vivir el ayuno de vivir la caridad de vivir el arrepentimiento de vivir muchas veces la caída para que te humilles y te levantes en un confesionario una vez llegó alguien y decía uff normalmente cuando llegan al confesionario llegan con una cara de angustia hay gente que llega con una cara de angustia impresionante y cuando lo ven a uno dice ay es usted ¿si? y entonces lo ven y vienen con una cara de angustia impresionante y dice padre uff esto es difícil yo le decía así para animarlo le decía así es muy difícil ¿si? no es fácil ¿por qué? porque es un ejercicio que te humilla es encontrarte con tu debilidad con tu humanidad te humilla te humilla pero lo más hermoso es que después de humillarte allí sales dignificado nuevamente con un rostro distinto con un rostro transfigurado uno le pregunta a la gente después de la confesión ¿y cómo te sientes? uff muchísimo mejor me quité este peso de encima y no es descansar la conciencia por descansarla es de verdad experimentar que después del arrepentimiento después del reconocimiento humano viene también el reconocimiento de un amor que es ilimitado y que se nos da sin fronteras y sin tacañeces sino en abundancia en abundancia entonces una de dos nos quedamos como ese hijo mentiroso que aún sabiendo el papá que está diciendo mentiras o que está mal no lo reconoce no se lo reconoce y sigue ahí pues en su anidando pues su mentira o dos humildemente nos aceptamos y reconocemos que humanos somos y que necesitamos de la misericordia de Dios y que tenemos que ser honestos honestos con nosotros mismos honestos con Dios honestos con los demás que nuestra vida sea una carta abierta que no sea misteriosa hay gente que es muy misteriosa ¿no es cierto? gente que es un misterio usted la ve y usted dice pero usted la ve y dice ¿quién será esta persona? como raro como rara ¿si? como que mira hasta raro mira hasta feo hay gente que es un misterio nosotros no tenemos que ser un misterio claro que tampoco se va a poder contar su vida todo el mundo pero si tener ser una carta abierta es decir ser cristianos que dejen simplemente revelar lo que el Señor en su infinita misericordia ha hecho simplemente yo se los puedo garantizar y siempre les digo no sigan hombres no sigan personas porque somos hombres somos personas somos seres humanos pero si sigan y si admírense y si reconozcan la gracia de Dios en esos seres en esas personas en esos hombres reconozcan la acción y la gracia de Dios que muchas veces acompaña o nos acompaña a nosotros como seres humanos ¿si? como seres humanos porque es eso ¿no? realmente es un maravilloso que muchas veces encontramos en el otro es la presencia de Dios en el otro pero también muchas veces no encontramos la presencia de Dios en el otro sino que nos encontramos con el otro y entonces ahí es cuando se defraudan nuestras esperanzas se defraudan nuestros anhelos se defraudan nuestros ideales bueno en fin esto está como muy duro esta cuaresma ¿no es cierto? porque tienen una cara de sufrimiento ustedes no, esta cuaresma yo creo que todos la necesitamos necesitamos muchas veces de 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 estos momentos de estos momentos de confrontación ¿si? necesitamos muchas veces experimentar el desierto necesitamos muchas veces experimentar inclusive que Dios es tener esa sensación muchas veces de como si Dios no estuviera con nosotros necesitamos muchas veces experimentar ese ¿dónde está Dios? necesitamos experimentarlo ¿saben por qué lo necesitamos? porque cuando uno tiene a Dios cuando uno tiene asegurado su su sus cosas pues usted se siente muy seguro y muy segura de sí mismo pero cuando usted llega a ese momento de decir ¿dónde está Dios? pero ¿qué está pasando? ¿por qué voy a una misa y me duermo? ¿por qué voy a una misa y me distraigo? ¿por qué voy a una misa y no me siento como conectado? necesitas experimentarlo ¿por qué? porque necesitas renovar tu amor primero en definitiva en síntesis y con esto cierro es esta cuaresma o este discurso del sacrificio que busca que se renueve finalmente nuestro amor primero porque no hay nada más terrible a alguien que perdió su amor primero ¿sí? alguien que perdió su amor primero miren alguien una vez me decía un sacerdote conferencista nos decía no hay nada más difícil que hablarle a sacerdotes monjas y laicos comprometidos no hay nada más difícil porque ya todo se lo sabe todo 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 se lo sabe ¿sí? llega un momento en que uno como sacerdote yo bueno ahora yo ¿qué les voy a decir a toda esta gente? ¿qué les voy a decir si ya todos se lo saben? y perder el amor primero es perder muchas veces esa capacidad de asombro de descubrir lo nuevo lo novedoso lo extraordinario en medio de lo ordinario usted si se acuesta cuando usted se acuesta le da gracias a Dios por lo extraordinario que vivió en su diario vivir en su día o usted se acuesta sintiendo que desperdició su día y que nada pasó si se acuesta dándole gracias a Dios por lo extraordinario de su día bendito sea Dios va por buen camino si se acostó desperdiciando su día al otro día no esté llorando al otro día no se esté quejando pero es que ya lo que pasó pasó y hay un dicho que dicen en mi tierra yo no sé si lo conocen no se puede llorar sobre la leche derramada ya lo que pasó pasó si usted no rezó ayer no venga aquí a lamentarse hoy rece hoy si usted no se sacrificó ayer no se lamente hoy empiece hoy ya lo que pasó pasó y ya ese tiempo perdido ya pasó aprovechelo ya y no sé qué pensando en lo que dejó de hacer pensando y desperdiciando su ya su ahora su momento no se Gracias.